La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Eso es lo que Dios nos da. Estás en tribulación, estás pasando situaciones difíciles, Dios te libra de tus tribulaciones. Dios te da gracia para cuando hables con alguien, les agradezco, pongan atención, escuchen lo que tú estás diciendo. Escuchen lo que tengas que decir y todo lo que está planificado en contra tuyo se va a transformar en algo bueno, porque aquí persisten los planes de Dios. Aunque alguien esté maquinando y tratando de hacerte el daño, de hacerte el mal. Si tú no cometiste ninguna falta y están persiguiéndote, espera en Dios, confía en Dios y Él hará. Y vas a ver cómo el Señor te libra, cómo el Señor te saca, te libra de las garras del enemigo, te saca a luz y no deja que seas avergonzado. Ahora, si tú cometiste un pecado, cometiste la falta, cometiste el delito, pide perdón, pide perdón. Puede haber consecuencias todavía del pecado, pero pide perdón, Dios es misericordioso. Pero si estás en el caso de José, que injustamente te están acusando, pide a Dios que esté contigo, para que Él te libre de tus tribulaciones, te dé gracia, para que te escuche y te dé sabiduría. Y así como José lo puso hasta arriba, porque él no sabía confiar en Dios. Él era un joven, era un jovencito de 17 años. Ya se imaginan qué terrible, en el momento que me estaban vendiendo, cómo él exclamaba a sus hermanos, no hagan esto, no hagan esto. No les importó su clamor, el dolor de llegar a una nación extraña como esclavo, después de haber sido hijo de su padre, hijo amado. Podemos pasar tribulaciones muy duras, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa debe ser nuestra firmeza, nuestra fortaleza, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y va a alcanzar a todos los que nos rodean, incluso a los que nos quieran hacer daño, como pasó en el caso de José. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, solo pégate a Él, deleítate en Él, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que sean acordes a su voluntad. Así que vamos a aclamar al Señor, vamos a darle gracias porque Él es bueno, a alabarlo, a glorificarlo, a bendecirlo. A decirle, Señor, líbrame de mis tribulaciones. Lléname de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría. Dame confianza y fuerza porque tú estás conmigo. Glorifícate en mi vida. No encuentres despropósito alguno en ninguna situación que estés pasando, por dura que sea. El Señor, si tú eres hijo de Dios y has estado pegado a Dios, Él te va a dar la victoria. Y si has estado en pecado, pide perdón para que Él te dé la victoria. Pero siempre para la honra y gloria de Dios. Clama a Dios con todo tu corazón y vas a ver su gloria. Así como la vio José. Así como la vio José. Porque Dios estaba con José. No nos preocupe la situación difícil. Confiemos en Dios, Él es todopoderoso. Así que vamos y platiquemos con Él. Descansemos en Él y aprovechemos para alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, alzar nuestras manos, doblar nuestras rodillas, postrarnos ante Él, humillarnos completamente ante Él. Darle gracias y pasemos un precioso momento con Dios. Que el Señor los bendiga. Gracias.